Titirilquén vive días de angustia y noches de pánico en manos de un cobarde que realiza devastadoras suspitanzas telefónicas. Soy Mico el micófono desde el sitio del suceso y esta es mi crónica. Más de 457 llamadas molestas a altas horas de la noche han transformado el sueño de los titirilquenses en una verdadera pesadilla. Todo comenzó como una broma, una cruel jugarreta que ha destruido los nervios de todo un pueblo. ¡Llevo tres semanas sin dormir! ¡Tres semanas! Ya no distingo qué es lo que es un sueño o qué es realidad. Mico, dime, ¿acaso la vida es un sueño? ¡Dime! Top, 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 top. ¿Qué te pasa, Policarpo? Me pasa cada vez que no me dejan dormir. Por culpa de ese mequetrefe, mi pelo ha crecido solo para volverse a caer. Yo opino que las pitanzas provienen de una mente retorcida cuyo gran afán me ha arruinado el importantísimo momento en que Monfeo nos recibe en sus brazos y nos capacita con la posibilidad de un descanso merecido dado el duro trabajo que hemos tenido en la jornada laboral reciente. Cada vez que me llama, mis canciones se transforman en un blues metalico, en una serie de acordes sin cadencia ni sentido. Si lo agarrara, le partiría la cara. Todas las noches me llama y después no me puedo quedar dormida. Es un bromista maleducado. ¿Cómo describiría su voz? ¡Horrible! Como 50 perritos que se apretan un dedito a la vez. Esto es grave para el país. Yo no puedo dormir y mi cutis debe mantenerse terzo y descansado para tener credibilidad. Por lo tanto, hago un llamado a la autoridad para que tome cartas en el asunto. ¡Autoridad! ¡Autoridad! ¡Haga algo! ¿Qué responde eso, señor policía? La institución, esterilizando todos los procedimientos exigidos por la fiscalía. Acá en Titirilquén, las instituciones funcionan. ¿Sí? ¿Quiere ver? ¡Me encantaría! ¡Muchachos! ¡Allenamiento! ¡Ah! ¡Entrégate! ¡Viva o muerto! ¡No te voy! ¡No te voy! ¿Qué pasó, señor policía? Pasó con el sospechoso. Se ha dado la fuga. ¡Uh! ¿Y qué podemos decirle al pueblo de Titirilquén? Que básicamente se trata de un ocioso y que recomendamos quemar todos los teléfonos para terminar con este flagelo. ¡Permiso! Y si me permite, ahora tengo que atrapar a un loro que fuma. Al parecer, Titirilquén seguirá viviendo el horror de noches de insomnio en manos de un inescrupuloso no identificado. Soy Mico el micófono y este... Perdón. Eh... ¿Aló? ¿Aló? ¿Está la de Fanta? ¿Qué Fanta? El periodista que no me atrapó. E hice una nota terrible de Santa. ¡Uh! ¡Me las pagarás, maldito bromista! ¡Ya sé quién eres! Bueno, en realidad no lo sé. Soy Mico el micófono y esto es 31 minutos. ¡Ah!